creo que creo que mi gente estamos por aquí nuevamente para brindarle más informaciones más review marica de lo que está pasando en la mayor y especialmente con los yankees los yankees estaba jugando una serie con mi walking donde ha ido muy bien perdieron el primer juego y fue más por manager de boom no supe manejar su bupe realmente cuando tú tienes un cerrador es tu cerrador no importa cuánto y ni tienen que pichar si necesitan dos innings úsalo hoy en que estaban ganando 5 a 6 en el primer juego 426 y boom viene y le entrega el juego a un pinche nuevo que apenas cogieron de los mes y no es su culpa y saca a holmes que es tu cerrador y pone nuevo a coger su lucha y después que con solamente ha tirado 10 innings y 10 picheos en el curso anterior no sé por qué lo saca si era con tu cerrador elite eso es tu elite y ese que tú tienes que cerrar no importa que sea pichado inning que estábamos haciendo babysitter para eso iba a firmar a josh hater y ya tiene el mismo cerrador de calidad con un solo inning pichando ya está haciendo babysitter de estos de estos peloteros que no está todo el mundo está molesto un juego donde muchos hicieron su trabajo vinieron de atrás verdugo todo el mundo hizo lo de y boom viene y hace esa cagada en el último innings para dañarle el día a los yankees ahí mismo 427 los yankees le ganaron a miwoki 15 a 3 fue un juego lapside que todo poblado mucha carrera y bopi ese elite está afectando demasiado 4-0 ese mismo día 2 ponches los últimos juegos le ha ido muy fatal a bopi no está bateando no creo ni 200 sol es lamentable como manejan estos chamaquitos especialmente los yankees como que si alguien está caliente hoy vamos a ponerlo de cuarto porque está caliente y la pelota no es así la pelota no es así y ya lo vimos con verdugo y no verdugo está caliente bateando que vamos a hacer vamos a ponerle cuarto por qué por qué porque esa es la ideología que tienen los yankees y es lamentable por un equipo una franquicia como los yankees está haciendo su movida basada en que si yo y yo estoy caliente vamos a ponerle cuarto en una posición estable que no sabemos que los peloteros necesitan seguridad donde van a estar bateando uno una por por estar cómodo saber dónde está saber su approach saber si necesitan tener la mentalidad de un iniciar un inning o la mentalidad de bajamos con un palo y es muy lamentable lo que está pasando eso el soto se fue de 3-1 dos bases por bola en ese juego es tanto de 5-2 3 RBR ahí fue el que dio un tremendo palo para conseguir su RBR Torres de 6-3 3 RBR Judge de 4-2 2 RBR una base por bola el dugo de 5-3 4 RBR y ya después del próximo juego eh boom dice tu eres cuarto bate ahora yo te apuesto que ahorita sale line up de 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 hoy y le apuesto que van a tener a verdugo de cuarto bate sin necesidad cuando verdugo es un lead off o un bateador de 7 para arriba un bateador bastante bueno no se poncha eh le gusta hacer contacto le gusta poner la bola en fuego pero no para un cuarto bate cuando tenemos demasiado cuarto bate ah Rizzo Rizzo le esta yendo bien en esta serie en Milwaukee ah en el 4-27 tuvo 3-2 RBR donde ya fue excelente dio su honrón ah 2-99 eh bien 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 por eso no creo que necesita hacer mas eh Rondon se fue de 6 innings una carrera eh permitida y 8 punch Rondon es un 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 piche tricky porque se se mete demasiado en problemas el primer innings el segundo innings aunque salga para allá y después adelante pichando muy bien eh tira demasiado picheo en esos dos primeros innings eso preocupa demasiado porque sabemos que estamos usando un bullpen demasiado masacrado y un piche que no está dando esa cantidad de 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 innings con los yank ahora mismo muy muy costoso porque el bullpen lo va a sentir y como se lo dije agosto o septiembre lo verán y se lo van a recordar de todo el video cuando veamos que el bullpen de nosotros esta siendo masacrado porque esta agotado porque el bull no sabe manejar un bullpen yo se que antes se quejaban de que gira dinamai va a tres lanzadores y que ya pero que esos eran los tres lanzadores que sacaban lo wow y cuando tenia un juego como esto no utilizaban esos lanzadores utilizaban los otros y bull hace lo contrario utiliza eso utiliza lo que sacan lo wow utiliza la reserva utiliza el story piche utiliza todo el mundo y no es necesario especialmente cuando tu tienes un juego con demasiadas carreras por encima ponga ta mira un señor esto un que se yo anthony rizzo le gusta inventar pichando ponlo a él porque tu estas arriba demasiado ya en lo ultimo inning no no malgaste tu tu bullpen no lo sobre trabaje para después te coste al final de la temporada donde si no va a costar demasiado nos vamos al próximo juego mi gente 4-28 donde bopi se fue de 4-2-3 rb en su cumpleaños dio un ron impulsando tres carreras y dos bases por bola su familia estaba en la grada y dio ese ron y muy emocionante para él felicidades era número 23 quisiera yo volver para atrás judge se fue de 4-3-3 rb nuevamente judge se esta calentando y eso me esta gustando trevino de 4-2 2 rb rizzo de 4-3 2 rb torres de 5-2 1 rb rizzo torres judge se estan calentando y se esta viendo la fuerza que estan ayudando soto esta un poquito frio en estos dias si ha dado 1-2 horrones pero no ha estado envasándose mas ayer eh le fue bien se envasó dos veces eh la vista que tiene soto es increiblemente ese chamaco huele esa bola como esta bola no la va a tirar eso es una precisión de lo extrae de la bola increible que tiene ese chamaco eh si los yanquis hacen una cagada y no firman ese chamaco estamos feos cashman espero que deje su ego en la basura que se ponga para lo de porque mira tenemos que firmar ese chamaco sea como sea ya nos ha pasado demasiado jugadores de 25 años super estrellas que no le hemos firmado una por cashman y dos por por lo que era por lo que era porque hay que decirlo así a stroman no le fue muy bien aunque ganamos 15 a 5 en este juego a stroman no le fue muy bien solamente pichó 4 in y le cometieron le hicieron 4 carreras eh un fly de sacrificio de adamex bajo una y despues con gente en base eh bauer jake bauer que era de nosotros antes y lo cambiamos por un piche jake bauer eh de un horrón de 3 carreras y ahi se puso 4 a 3 eh 4 carreras y stroman no estaba en su mejor día dio 5 bases por bola que es muy raro en el ya tantas bases por bola porque es un piche de que le gusta poner los bateadores a batear porque sabe que va a sacar mucho rolling al señor esto al infio y es muy bueno muy bueno pero le fue muy mal ayer 4 ponches solamente la base por bola lo mandaron como le venia diciendo anteriormente del bullpen stroman dio 4 bases por bola eh 4 carreras 5 bases por bola lo sacaron despues del cuarto inning porque tu necesitas usar tu bullpen cuando ya tu tienes demasiada carrera arriba verdad con un weaver que despues de dar 2-3 inning por un marinacho que te puede dar 2-3 inning el token ese que trajeron de los men era un starter ponlo para que te de 2-3 inning no que hizo boom boom vino y puso a marinacho a hamilton a token a ferguson a gonzales y terminó con chevino en un juego donde están ganando por sobre 10 carreras pero si tenemos que usar el bullpen completo porque así es y no tenemos día libre hasta la serie con detroit bueno se tienen que ir a la serie con detroit que tenemos el próximo día libre pero si vamos sobre usar el bullpen si vamos a alcanzar el bullpen porque esa es la manera de hacerlo nada mi gente ese fue el recap de los yankees nos vemos en la proxima nos vemos eh ustedes saben cuídense de ver el like de suscribete nos vemos en la proxima la